Hola tío Chumilo, ¿por qué tan guapo? Ay mamá, es de guapo, ya es de herencia mamá, ay Jackie, ¿y usted qué está haciendo aquí mamá? Mi primera chamba, de la chamba yo me enamoré, ay y yo de su tuts yo me enamoré Tío Chumilo, no es por nada, su ropita necesita una buena lavadita, una buena secadita y una buena planchadita, tío Chumilo Ay mamá, yo lo que necesito es un buen tuts, ay caray, esto sí me interesa, pero sabe usted eso mamá Sabe a trabajar verdad, no es puro choco como yo Me extraña Tony, mi primera chamba, pues no les gustaría a usted ver al tío Chumilo así lavadito, secadito, planchadito, así le salen buenas guisas Tío Chumilo, ya es tiempo mano, eche una su lavadita mano, les va a quedar bien limpio, muy guapo, les va a caer la guisita cuando me cae a mi tío Chumilo Sí tío Chumilo, guapo, guapo, igual que yo Tío Chumilo, hombre, echenme su lavadita tío Chumilo, pastillas chambas tío Chumilo Ay mamá, pero según sabe usted eso de lavado, planchado, secado Mi primera chamba tío Chumilo, pero pasa adelante, pasa adelante Ay ese, pasa adelante, me recordó cuando andaba yo en la zona roja, las mamas, pasa adelante Ay tu gusto, guapo Dijeron, tío Chumilo, no cuanta cine Señor Palomero, te haga bien limpio, por favor Claro que sí, limpiecito lo voy a dejar Bonito y barato, planchan, lavan, secan, puchica, ja, pela la bota tío Chumilo Pobrecita la seña Tío Chumilo, su momento ha llegado, estamos solos Ay Shaki, sé lo que dice, hombre, me acosa, me acosa No tío Chumilo, su momento ha llegado, pero ponerlo bien limpiecito, bien sequito y bien planchadito y bien oloroso Ya no, tío, yo todas las mamas mienten Mamá, pero usted sabe el trabajo Claro que sí, tío Chumilo, mi primera chamba, pero usted no se preocupe Ay, mami, está bueno y para eso que se necesita Lo primero, necesitamos un medidor ¿Qué más, qué más? Necesitamos fuego ¿Qué más, qué más? Necesitamos cloro ¿Qué más, qué más? Necesitamos suavitel ¿Qué más, qué más? Y por último, necesitamos agua Me llega, señor, usted se sabe Ahora sí, confiamos a usted Ay, lo digo, la ropa de Tío Chumilo bien limpia, señor Mi primera chamba, yo me enamoré ¿Vale cuántas tienes? No tengan pena, niños Yo voy a dejar la ropa de Tío Chumilo bien limpiecita Mi primera chamba, yo me enamoré ¡Uy, chica! Es plana, la señor Dejó muy limpio, limpio La ropa de Tío Chumilo Señor, está limpio la ropa de Tío Chumilo Claro que sí Limpia, deje la ropa de Tío Chumilo Ahorita se lo trae Me llega, señor Ustedes saben, la primera chamba Claro que sí Bien lavadito Hasta loroso El problema es que se me olvidó la secadora Te golpeó la batería Es mi primera chamba, será El hecho humilo que como él no hay dos Con batería y Jorgeis Siempre son la mera tos Con su vestimenta blanca Y su teco mate Ellos son los cuatacines Los comediantes de guate